Hola, seguimos con los vídeos dedicados al área de recursos humanos. En los vídeos anteriores estuvimos hablando de la función general de este área. Hablamos también del proceso de reclutamiento y del proceso de selección. Hoy hablaremos de la motivación dentro de la empresa. Se entiende por motivación un conjunto de estímulos e incentivos que reciben las personas que trabajan en la empresa y que les llevan a actuar de una determinada manera. Tenemos que tener en cuenta que nosotros dentro de la empresa somos contratados o contratamos y hay un trabajo que hay que cumplir, que está estipulado por contrato. Lo que pasa es que nosotros muchas veces para el éxito de la empresa lo que necesitamos es que estos empleados o que nosotros mismos demos lo mejor que podamos de nosotros. Es decir, que vamos a veces un poquito más allá de lo meramente contractual. Para eso necesitamos una serie de herramientas, un reconocimiento que motive a las personas a actuar de la mejor manera. Para eso tenemos que saber qué es lo que motiva. Es decir, saber por qué se mueve cada una de las personas y eso no siempre es lo mismo. Y tener sobre todo un cuidado y un trato correcto hacia las personas que forman parte de la empresa. Vamos a empezar por estudiar una serie de teorías sobre la motivación que se pueden aplicar al mundo de la empresa. Hay una, la más general y conocida de todas, que sería la teoría de la pirámide de Maslow, la pirámide de las necesidades. Hablaremos también, basándonos en la pirámide de Maslow, la teoría de dos factores de Edberg, más aplicable a la empresa, y después otras dos teorías diferentes a las anteriores, parten de una filosofía distinta, que sería la teoría E, X e Y sobre el comportamiento humano, en este caso de McGregor, o la teoría Z de William Occi. Estas dos estarían relacionadas entre sí. Si empezamos por la pirámide de las necesidades de Maslow, hablamos de que una necesidad es una sensación de carencia que genera una búsqueda. Estamos dispuestos a hacer algo para conseguirlo. Ya hemos hablado muchas veces en clase de Economía, de cómo la economía se dedica a la dimensión material de estas necesidades, es decir, la dimensión material del bienestar, pues la generación de bienes y servicios, su consumo, su distribución, no a cuestiones como podrían ser sobre la felicidad, sobre realización, etc., que entrarían más dentro del campo de la filosofía, de la religión, de la psicología. Muy bien, dentro de estas necesidades, pues podemos distinguir unas necesidades fisiológicas, las que estarían, digamos, en la base de la pirámide, que según Maslow son las primeras que hay que solucionar para poder pasar a la siguiente. Estaremos hablando de unas necesidades básicas como comer, beber, protegerse del frío. La segunda de estos escalones de la pirámide de Maslow, aunque el propio Maslow entendía que no siempre es una pirámide absolutamente rígida, sino que podemos encontrarnos con que algunos factores, algunas personas pasen al siguiente escalón, si no han resuelto todavía las primeras, pero dentro de este segundo escalón estarían lo que llamamos las necesidades de seguridad. Es decir, se trata de consolidar lo que ya tenemos, esas necesidades cubiertas de comer, beber, protegerse, pues saber que no nos van a volver a falta. Dentro del mundo de la empresa, en el contexto de las fisiológicas, pues estaría, evidentemente, la cuestión salarial, y después, como esta cuestión salarial tiene una seguridad, un contrato, un seguro, una jubilación, que nos hace sentirnos protegidos en nuestras necesidades más básicas. En tercer lugar estarían las necesidades sociales, sería el tercer escalón de esta pirámide o de esta escalera. ¿De qué estamos hablando? Pues de las necesidades de estatus, amor, afecto, aceptación, que en el caso de la empresa podríamos interpretarlas como el sentirse integrado, respetado dentro del conjunto del sistema de la empresa. El cuarto nivel serían las necesidades de autoestima. Estas necesidades de autoestima también tienen su aplicación dentro del mundo de la empresa, estamos hablando de fama, prestigio, y tendrían su reflejo en la valoración que nuestra capacidad y trabajo, los resultados que obtenemos y el esfuerzo que hacemos, tiene dentro de la propia empresa. Por último estarían las necesidades de autorrealización, es decir, llegar a las máximas posibilidades del desarrollo personal. Dentro de la empresa aquí estaría conseguir nuestro objetivo profesional, es decir, completar la carrera que nosotros nos hemos propuesto o que creemos que podemos lograr. Esos serían los niveles de esta estructura, de esta pirámide de Maslow, y cómo se podrían aplicar a la empresa. Partiendo de estas necesidades de Maslow, podemos tomar la teoría de Hezberg. Hezberg lo que nos habla es que todos estos factores que hemos hablado anteriormente los podríamos dividir en dos grupos. Lo que serían los factores de higiene o de mantenimiento, que serían aquellos elementos que no generan una satisfacción en la persona, pero que su ausencia provoca insatisfacción, preocupación por parte del trabajador, es decir, no saber si voy a llegar a fin de mes, me falta el dinero, no puedo saber si mi contrato va a durar, todos esos elementos no van a hacer, o las condiciones de trabajo, no van a hacer que nos sintamos especialmente motivados, pero su ausencia sí que nos provocará un estado de ansiedad. Por otro lado están los factores motivacionales, que son aquellos que generarían satisfacción en el trabajador. Si comparamos con la pirámide de Maslow, en este caso estaríamos hablando de que los factores de higiene estarían en los primeros niveles y los factores de motivación entrarían en los siguientes, ¿vale? Los dos primeros escalones estaríamos hablando de este factor de higiene y los siguientes de motivación. Sí, entre los factores de higiene los que estamos hablando estarían el salario, las condiciones de trabajo, la seguridad, la estabilidad del puesto de trabajo, las relaciones interpersonales y la política de la empresa, ¿vale? Si estos factores de higiene no están resueltos, vamos a tener a los empleados insatisfechos y además muy poco motivados, por supuesto. Estos factores higiénicos, si se resuelven, encontraremos unos empleados que no estén insatisfechos, pero que tampoco estén especialmente motivados con la empresa. Para lograr esta motivación tenemos otros factores, la responsabilidad, reconocimiento del trabajo hecho, las posibilidades de promoción interna, un trabajo estimulante, la autorrealización dentro de la empresa y el desarrollo profesional que nos permita nuestra carrera dentro de la organización, ¿vale? Por lo tanto, ahí estarían los factores de motivación. Factores higiénicos nos asegurarían, por lo menos no están insatisfechos, pero la satisfacción, la motivación, llevaría con este segundo grupo de factores. Como hemos visto, la pirámide de Hezberg está muy relacionada con la jerarquía de necesidades de más. Lo vemos como unas y otras se corresponden. Muy bien, pasamos a otro enfoque, la teoría X y Y sobre el comportamiento humano de Douglas McGregor. Douglas McGregor parte de la idea de que hay dos conceptos, dos concepciones extremas de la motivación de los trabajadores. Por supuesto, ya sé que hay muchos niveles intermedios, pero estas dos concepciones extremas serían X y Y. Según la teoría X, las personas considerarían el trabajo como algo impuesto a evitar una especie de castigo que hay que hacer porque necesitamos el dinero y punto. Un esfuerzo que hay que vigilar, hay que controlar, porque si no, nadie lo va a realizar. Los trabajadores tratarían de evitar la responsabilidad el máximo posible, es decir, solo hacer el trabajo lo justo que tienen que hacer y ya está. No habría una ambición y habría una enorme resistencia a los cambios. La única preocupación de los empleados sería el propio interés y la seguridad. Si nos vamos al otro extremo, la teoría Y nos hablaría de que las personas en general consideran que el trabajo puede ser una fuente de satisfacción personal, que puede autorregularse para lograr los objetivos, es decir, las personas pueden autorregularse para lograr los objetivos. No hace falta que alguien esté vigilando continuamente lo que hace. Pueden aprender a asumir responsabilidades, no las van a eludir siempre. Las personas poseen imaginación, creatividad y pueden introducirla en el puesto de trabajo. Y la gente desea desarrollar al máximo su profesionalidad y mejorar. Muy bien, partiendo de estas dos teorías, lo que interesa de verdad es el líder dentro de la empresa, el que manda, qué opción va a tomar. Es decir, según esta teoría X y Y, los líderes tomarían una imagen de sus empleados, o bien la teoría X o bien la teoría Y. Al hacer esto, su forma de mandar sobre los trabajadores, si nosotros partimos de la teoría X, la forma de trabajar sería una forma muy vigilada, con muchísimo control, una estructura súper jerárquica, con muy poco margen de maniobra. Si utilizamos la teoría Y, si pensamos que nuestros trabajadores están dentro de este grupo de personas, sería justo al contrario, dejar más margen en la creatividad, a la responsabilidad y a la autonomía. Según la teoría de McGregor, la postura que nosotros tomemos va a hacer un efecto profecía autocumplida. Si nosotros acostumbramos a nuestros empleados a una vigilancia, cuando esa vigilancia no esté, nadie trabajará. Si no damos responsabilidad, nadie querrá esa responsabilidad, y eso obligará a que todavía se haga un liderazgo mucho más controlador y mucho más restrictivo. Sin embargo, si hacemos lo contrario, pasará justo al efecto contrapuesto. Es decir, a medida que vamos dando autonomía, posibilitamos la creatividad y damos responsabilidad a los empleados, ellos irán tomando mayor, irán acoplándose mejor a esa forma de trabajar. Por lo tanto, lo que estamos hablando es que, según la concepción que nosotros tengamos de los empleados, aunque la empresa tenga de sus trabajadores, actuará de una manera u otra y esa manera de actuar, a su vez, retroalimentará la actitud de los empleados. Aquí tenemos esos dos modelos antagónicos. El estilo autoritario, basado en recompensas y amenazas, no ofrece responsabilidad, no otorga confianza. El estilo participativo, justo al contrario, fomenta la motivación, ofrece responsabilidad y confianza. Como hemos visto antes, la respuesta de los trabajadores se irá acoplando a ese estilo de liderazgo, de una especie de pescadilla que se muerde la cola o de círculo vicioso. La teoría Z de William Ochi promueve la satisfacción y el bienestar de los empleados porque busca una identificación entre los trabajadores y la empresa para conseguir, sobre todo, unos trabajadores con una alta productividad, identificándose con la propia empresa. Esta teoría parte de la cultura empresarial japonesa, muy paternalista, con mucha seguridad del trabajador y también con mucha entrega por parte del trabajador hacia sus empleadores. En este caso, se entiende que el trabajo es una fuente de satisfacción. Estaremos siguiendo la teoría I. La teoría Z lo que hace es identificar, busca la identificación del empleado con la compañía. Un trabajo de por vida, énfasis en el bienestar, tanto dentro como fuera de la empresa, es decir, preocupándose por los estudios de sus hijos, por la atención médica, todo eso para que se busque, sobre todo, una identificación entre el trabajador y la empresa. Estos principios de la teoría Z, al aplicarnos, nos llevan a un espíritu de consenso de grupo. Tenemos que buscar, perdón, tenemos que buscar coordinar los objetivos, que la gente los conozca, una mayor integración, compromiso y esfuerzo. Lealtad y confianza, tanto por parte de, estimulada por parte de la empresa hacia el trabajador y que eso se devuelva del trabajador a la empresa. Eso nos lleva también a la responsabilidad colectiva, los éxitos son éxitos de todos, los fracasos son fracasos de todos y la experiencia que se va acumulando nos ayuda a superar los errores y a potenciar los aciertos que pudiera tener la organización. Bueno, hasta aquí los modelos de motivación. En el próximo vídeo, que será un vídeo bastante más breve, hablaremos de las herramientas de las que disponemos para potenciar la motivación dentro de la empresa y para los empleados. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Gracias.